¡Viste una foca! ¡Viste por allá! ¿Ves? ¿Está viniendo allá? ¿Ves eso? ¿Está moviendo? ¡Vale un hito es un dibujo de las focas! ¿Viste cómo ponen ahí algo? Un pelote está jugando. ¡Voy a tomar las focas, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Veis! 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 Esto es el pecho para ver unos animales. Sí, pero está cerca. Unas pechas. Unas pechas, papá. Ah, elico. I guess that's what that thing is there for.